Regresamos, gracias por acompañarnos. Se acercan las vacaciones y siguen su curso en los preparativos de seguridad y emergencia para la que es una de las temporadas más concurridas en la Isla del Padre. Así es, nuestro compañero Enrique Lerma habló con funcionarios de la ciudad costera quienes hacen públicos sus planes para lograrlo. Vamos con él. A solo una semana para el arribo de vacacionistas de la temporada de Spring Break, en la Isla del Padre, autoridades federales, estatales y locales coordinan acciones de respuesta en materia de seguridad y de emergencias como parte del operativo preventivo que tiene como objetivo reducir el número de incidentes que pongan en peligro a estudiantes universitarios durante su estadía en el paradisiaco lugar en el sur de Texas. No es nada nuevo para nosotros. Es algo que consideramos cada año y de cada Spring Break hemos hecho una evaluación sobre qué nos ha funcionado y nos ha permitido mejorar. En especial cuando se trata de la comunicación con otras agencias policíacas de los tres niveles de gobierno al interactuar bajo un solo comando. Durante esta temporada vacacional, este sector costero registra ya una reservación hotelera en su máxima capacidad, situación que previene las agencias de seguridad pública montar el fuerte dispositivo de vigilancia utilizando tecnología de punta para la lectura de placas vehiculares en el principal acceso, así como naves no tripuladas equipadas con cámaras de monitoreo de alto alcance. Hemos implementado ya hace un par de años aprovechando las ventajas que ofrece la tecnología a nuestro alcance, que van desde lectores a placas de vehículos, dones y sistemas satelitales que nos permite ubicar donde se concentra una gran cantidad de personas en nuestro perímetro. Se prevé que a partir del 9 de marzo arriben a la isla del Padre los jóvenes vacacionistas de primavera, provocando a su vez un éxodo de personas mayores o winter Texans, quienes por los últimos meses disfrutaban de la tranquilidad que ofrecía esta zona turística. El periodo que se aproxima le llamamos entre nosotros como el éxodo y en parte es porque para la mayoría no es fácil tolerar el escándalo que los jóvenes ocasionan. Durante los últimos días, oficiales que integran el operativo de patrullaje y vigilancia en el sector de la Laguna Madre han sostenido una serie de reuniones durante esta temporada, donde se reconoce aún se vive una quietud antes de la tormenta. Ante el arribo de miles de estudiantes vacacionistas para la próxima temporada de Spring Break, agencias policíacas de distintas corporaciones evalúan la estrategia de seguridad a implementarse en una de las temporadas turísticas más altas en el sur de Texas. Smith agregó que este año será reubicada la unidad médica regional hacia el norte de la isla, donde se planea utilizar la asistencia aérea para atender de forma estratégica a cientos de vacacionistas de Spring Break, debido a que en el pasado una de las mayores dificultades que experimentó el personal médico fue el traslado en el congestionamiento vehicular que imposibilitó los accesos a la Isla del Padre. En la Isla del Padre, Enrique Lerma, Noticias a las 9.